Ya casi se acaba el mes de Halloween de ver películas de terror, disfrazarse, decorar todo Por eso hay que aprovechar el tiempo que nos queda al máximo Entonces hoy voy a reaccionar a dos cortometrajes de terror que me habéis recomendado en comentarios Y vamos a ver si de verdad dan miedo Que ya sabéis que viéndolo conmigo literalmente no da miedo, pero bueno A ver, ¿qué tal? Bueno, pues el primer cortometraje se llama Catch Your Breath Que significa como recupera el aliento Veamos Una película de Matt Sears No sé quién conchas Matt Sears Recupera el aliento Yo creo que no nos va a dar nada de miedo Tal vez retiro lo dicho ¿Por qué estáis en una casa abandonada? Ay no Son como dos amiguitos que quieren ir a investigar Bueno, vale, por lo menos tienen linternas, ok No son tan tontos Vamos a poner subtítulos Es asqueroso ¿Por qué? ¿Es que qué hacen en una casa abandonada? No quiero que lo sepas ¿Qué no quiere que lo sepas? No lo quiere hacer más, dice Ah, venga, hazlo Dice que todos en el cole están hablando Esa, 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 esa Todos en el cole están hablando de dónde estáis ahora Que de como, ah, hay un espíritu en esta casa Ah, pues vamos, ¿no? Vamos a que nos posean Dice así, nos posean Son los típicos graciosillos que se meten en sitios Que tienen toda la pinta de que están embrujados Y después, uy, se sorprende cuando hay un fantasma ¿Está asustado? Ajá, no, no, no Ok Como que uno está asustado y el otro le dice como No, quédate, quédate Es que quedarte para qué Para que nos maten a los dos, ¿no? Ay, Dios mío Ah, bueno, se va a quedar Ok Qué mal amigo Qué pelotudo Es como dice, bueno, si me muero yo también Quiero que te mueras conmigo Los amigos de verdad son así, ¿vale? Si tú eres mi amigo Y no te vas a morir conmigo No, no, no No me hables Eso, hermano Solo toma las velas Sube, enciéndelas Y luego llena el baño ¿Quieres que me bañe? Dice Pero espera, espera, espera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieren hacer un tipo ritual? Vale Tiene que llenar el baño de agua Y después En su reflejo Decir lo que está diciendo este pelotudo Que le entiendes a su madre O sea, o sea O sea, estás tú Oh, my God O sea, que están intentando como invocar a un demonio, ¿o qué? Y después se les aparecerá y dirán Pelotudo ¿Te lo has buscado? Después que nos hagan llorando Ok, mira, sabes que Yo se lo voy a ver Vamos a verlo sufrir Una vez que veas a la dama debajo Aguanta la respiración durante un minuto Mientras... ¿Cómo la respiración durante un minuto? Yo aguanto máximo 30 segundos, creo Tristemente sí Qué malo el amigo O sea, el amigo ni le acompaña El amigo se queda abajo Yo flipo Bueno, en fin Es que... Malos amigos de la vida Todos hemos tenido malos amigos, ¿no? Comentas, has tenido... Nada Buena suerte Ah, graciosillo del orto Tú te quedas ahí abajo No hay buena suerte a tu amiguito Qué malo Lo está haciendo a propósito Pero, ¿dónde están? ¿Qué es? ¿Es una casa abandonada? Amigo, es que tú también es tontito, ¿eh? Le estoy echando toda la culpa a tu amigo Porque sí, te dejas solo Pero, ¿tú qué haces yendo solo? Peloto Mira, por lo menos tiene una ventana Puedes ser inteligente No puedes llenar la bañera Báñate ¿Para qué quieres que te aparezca la dama esa? Además, imagínate Que te vas a bañar Llenas el agua tranquilamente Besa tu reflejo Dices la rima Que ha dicho el niñito este Solo porque querías cantar Porque es parte de una canción Y te sale ahí una señora Y tú como... ¿Podemos hacerlo en otro momento? Estoy desnudo Es que imagínate Dios mío, sería súper incómodo Es lo que yo me imagino Yo me imaginaría así Las películas de terror Si lo ves así No da miedo Es como, ¿qué haces? ¿Qué haces mirándote en el espejo? Bueno, ahora dices tu rimita ¿Te acordarás? Y te va a aparecer una señora ahí Ok, ¿sabes lo bueno? Es que tú y yo no lo vamos a poder decir Porque este inglés raro Bueno, tal vez sí Tal vez, ok No te juzgo Tal vez tienes un inglés increíble Este raro Yo lo puedo entender Pero después no me voy a acordar de nada Ok, apaga la vela Y ahora se supone que le va a aparecer la señora Que se está tranquilamente duchando ¿Sabes? ¿Ah, tiene que apagar las dos? Oh my god, ¿qué es eso? ¿O ha dejado la mochila en el...? Oh, Dios mío, no, por favor La madre del cordero ¿En serio vas a apagar la vela? ¿En serio vas a apagar la vela? Ah, se le apaga el viento Uy, lo siento Lo siento, te va a ganar el viento Hijo mío Reacciona Apágalo ¿Qué? ¿A la señora no le gusta bañarse sin luz? Oh, Dios mío, qué susto Oh my god Oye, creo que lo tengo muy alto Me va a morir Gracias Como no lo estáis viendo con cascos Quien sea yo El único que está sufriendo me parece fatal Oh, oh No, no, nuestras escenas siempre son las peores Le va a aparecer por detrás ¿Qué le va a hacer la señora por detrás? Eso es un poco raro Señora, por favor Bañate Y no molestes a nadie Bueno, te está molestando el niñito también Me voy a callar Cállate Que vas a ver hasta que te aparezca la cara de la señora He visto muchas pelis de terror El agua Espera ¿O está meando? ¿Se está duchando y está moviendo el agua? ¿O está meando? Es que imagínate Que el niño está ahí Con el mechero Va a ver el agua Y hay una señora meando Por favor ¿Dónde está el respeto? Es que literalmente puede ser lo que sea Se supone que se ha visto algo ahí ¿Por qué no me entero en nada? Soy el único que no he visto nada ahí Espera Vamos a verlo ¿Se supone que esto es algo? No sé qué esperas que tenga la supervisión o algo Pero aquí yo veo un homúnculo Como un culo ¿Qué eres? No sé Que te dé un poquito el sol ¿No? Para que te broncees un poquito Oh my god ¿Qué le va a aparecer la cara de la señora? Ay Dios mío, hijo mío Aprende a usar un mechero Ok Esto ya no me da miedo Me da rabia Oh my god Mira, yo pensaba que me iba a dar más miedo La verdad La señora solo se quiere bañar tranquila Normal, yo también haría eso Tú entras a mi cuarto de baño Mientras me estoy bañando ¿Y qué quieres? ¿Que te dé un besito? No, no, no Yo me convierto en la señora también Y peor Oh my god Mírale los pelos Normal que se bañe Normal que se tenga que bañar la pobre señora Yo me muero ¿Qué? ¿Qué quieres? Oh Dios mío Señora Esa cara Hay que Hay que lavársela Hay que lavársela un poco Mira, yo no juzgo Pero mírate la cara Si parece que te has puesto barro ¿Te puedes duchar? Sí Parece que hace años Que no te duchas Entonces, bueno Normal que te pongas así Cuando te está molestando Por tu primera ducha En como mil años Entonces Oh, míralo Está tan seca Está tan seca Que se ha quedado así Ya no le queda líquido Como para moverse Y el niño está como No, está más seca que un haba Se ha quedado ahí Atascada Es como la señora Le está pidiendo Por favor Lávame el pelo Lávame el pelo Y se queda seca No puedo Ay, no Mírala Mírala Y niño ¿Tú qué haces? ¿Huele tan mal? Sí Soy lo peor ¿Por qué dicen los subtítulos? Se ríe ¿Cuándo se ríe? ¿Quién se ha reído? Los subtítulos son lo mejor Los voy a quitar Los voy a quitar Pero pregunta sería ¿Por qué no se mueve el niñito? No sé Tienes tu oportunidad Ah, mira Ya está Nada Ya la vuelta a funcionar el cuerpo Otra vez Se queda ¿Sabes? ¿Sabes lo que me recuerda esto? Al juego del calamar Cuando se gira la muñeca Y Y si te ve ¿Estás muerto? ¿Si te mueves? Literalmente La señora Está jugando a eso Vale, os prometo que ya no voy a parar tanto Mira, se ha levantado Bien Oh my god Un aplauso Hasta la señora se ha quedado petrificada De lo sorprendida que está De que se quiere salvar el niño Porque al parecer se quería quedar asentado Ah Y se mata por las escaleras A ver Es que es pelotudo Oh my god ¿Qué? Ah ¿El otro niño se ha ido? No me lo puedo creer Que el otro niño se ha ido Es como Lávan el pelo De los sobacos ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que, que También te huelen las axilas Tal vez huele mal el niño Y la señora se ha quedado ahí Petrificada De oh my god Dios mío Vete de aquí, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? Eh ¿Por qué no? Es que niño Literalmente no me das miedo Porque O sea, no me das pena Porque no estás corriendo Es que ni lo estás intentando Señor Hasta Mira cuánto tiempo Te está dando la señora Se está ahí Petrificada Pues nada Pues no escapes Nada Tómate tu tiempo Es acerrando los ojos Le va a pegar un puñitas ¿Eh? ¿Pero qué? Fuck 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 No Andrew wake up Please No Wow, qué buena actuación Increíble actuación Please Ya veo cuánto le importa al amigo El niño parece súper preocupado Vamos Bueno Pues este ha sido el primero No sé si era de comedia o de terror Te lo juro ¿Y el amigo del final? Andrew 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 despiértate Andrew Andrew despiértate Venga por favor Venga Vale Sabemos que no te cae bien tu amigo Pero no sé Disimula un poquito Vale El siguiente cortometraje se llama Guest Que es básicamente Invitado Vamos a ver si este Nos puede asustar un poco Porque el otro Llanto de dolor Uy Empezamos bien Ok Un cortometraje De Finn Callan Ok ¿A quién? Callan ¿Qué está pasando? ¿Todo bien? Gritos Ok No me tienes que traducir Gritos Yo escucho Los ritos Casi me quedo sin Tímpano Muchas gracias Ok Hay como una señora Hay como alguien en el hospital Tiene como una herida en el ojo Oh Como que le está intentando hablar Pero no escucha nada Está como traumada tal vez Más diálogo inaudible Ya lo sé Subtítulos Ya lo sé Los subtítulos se burlan de mí Te lo digo en serio ¿Qué tiene en el ojo? ¿Qué le habrá pasado en el ojo? No la Es que por favor ¿Quién traduce estos vídeos? ¿Por qué le han puesto una carita triste? Eso lo vamos a poner Como no tiene cara Vamos a ponerle esta carita triste No Pero ahora no me pongan los subtítulos de en medio Si hizo un vídeo agudo continúa Lo noto en mis oídos Muchas gracias Por avisarme Subtítulos ¿Qué? Es como que me responda Tengo que parar Tengo que parar Es como No me puedo concentrar Como que se lo está intentando quitar Oye Señora ¿Eres médica? O es solo una de su familia Que ha ido ahí al hospital A visitar a su pariente Y dice Bueno ¿Sabes qué? Te lo voy a quitar yo Mira ¿Sabes qué? Oh Ah vale Porque no podía escuchar Tenía como el dispositivo este Del oído Para poder escuchar Ah vale ¿Me escuchas ahora? Sí Ok Vale vale ¿Cómo entraste a mi casa? ¿Qué? Te encontré en mi baño esta mañana ¿Cómo entraste a mi casa? Oh my god María ¿Te imaginas que ahora dice Eh Me llamo Julia A mí que me llamas María ¿Eh? María de Carmen No Me llamo Andrea Necesito que me escuches Encontré tu wallet Y solo quiero asegurarme Ah vale 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 Porque se había encontrado su cartera ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Nada Nada No tiene nada Tiene un dolor de cabeza Porque todo el rato Le estás hablando Y solo quiere descansar ¿Hay alguien a quien quieres que llame? Oh my god No Está como súper asustada Prefiere estar sola ¿Recuerdas lo que pasó? Anoche ¿Recuerdas lo que pasó anoche? Uy 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 Algo le pasó anoche ¿Pero eso es porque estaba intentando robarle? ¿A la otra? ¿O porque estaba en la casa de la otra? Mary ¿Qué pasó anoche? Y entramos en su ojo Sin su permiso Espera Que te doy con la cámara Oh my god ¿Qué? ¿Qué te da tanto miedo? ¿Qué cielo? ¿Es tu primer día en la tierra? Son nubes Ah Oh wow Ok La clase de educación física A mí también me daba mucho miedo Me daba muchísimo miedo La clase de educación física Sí, sí, sí Ok Estamos Ah vale Ahora estamos en la casa de la otra Vamos a ver cómo entró Y por qué entró Ah Estaba intentando escapar de alguien Ah Dejala entrar Boluda Dejala entrar ¿Y por qué se ha quedado sin parte de la cabeza? ¿Por qué tiene la cabeza vendada? Oh oh Wow Si lo está persiguiendo alguien Se está tomando su tiempo Se ha ido a tomar un cafecito Mientras tú abres la casa Es como Te está mirando a lo lejos Y dice Bueno Espera Abre la casa Es que Wow Tómate tu tiempo Amiga mía ¿Qué concha Es Eso de Que Que No me No puedo creer Me estoy intentando Tomar en serio ¿Vale? Los cortometrajes Me estaba entrando miedo ¿Viste ese señor? Y me ha Me ha pasado un escalofrío De la cabeza Hasta los pies Yo como que había alguien Observándome Y después Veo los subtítulos Así muchísimo mejor ¿No? Ok Te voy a intentar tomar en serio Cara Patata Vale Me burlo mucho Pero da un miedo Que te cagas eso Lo mejor Los subtítulos Te empieza a dar miedo Mira los subtítulos Bueno Pero te ha dado tu tiempo Para que entres a la casa O sea que Vamos Que ni te dé miedo Golpeando puertas Que el monstruo está ahora Golpeándote la puerta Después de dejarte 40 años Para que puedas entrar Ok ¿Y por qué te persigue? ¿Qué le has hecho en los ojos? ¿Qué le has hecho en los ojos señora? ¿Qué le has hecho en los ojos? ¿Por qué están enseñando esa parte? ¿Por qué están enseñando ese huequito? Eso no me gusta Eso significa que va a pasar algo ahí Un cuchillo Ok Vamos a ver si sabes usar el cuchillo Es como el juego de Granny Que tienes un montón de herramientas Pero ninguna la usas para matar Después cuando llegue el momento De que tenga que atacar Seguramente va a hacer como Y se le va a ir volando el cuchillo ¿Cuánto apuestas? Apostamos aquí Estamos como siguiéndola Bueno Siguiendola Somos Parecemos el monstruo Llevamos más lento que Eso Tú acércate a las ventanas Acércate a las ventanas Acércate a las puertas Para que te vea Muy bien Muy bien Sí, sí Ya de paso Si quieres tómate un baño También como la señora Yo creo que el señor Está como tan sorprendido Está dentro de la casa No me lo puedo creer Oye Los subtítulos de verdad Los subtítulos están burlando Del pobre señor Los subtítulos es lo mejor Que me ha pasado en la vida No, 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 no Os lo juro por mi maldita vida No es lo Oh my god ¿Qué es esto tío? Subtítulos y ahora no aparece esto Ahora os necesito ¿Por qué tienes la nariz más pequeña que Tienes la nariz y la boca demasiado pequeñas Porque los ojos los tienes muy grandes En comparación Te lo juro que no me lo esperaba Se me ha parado el corazón O sea, yo creo que ahora mismo El corazón lo tengo aquí Vale, ok ¿Qué vas a hacer? ¿Darme un beso? Con esos mini labios Creo que no vas a poder hacer nada ¿Qué? Uy ¿Me estás seduciendo? Respiración de pánico Bueno, no parece tanto respiración de pánico Parece que es una pelotuda Ah, eso, muy bien Cierra los ojos Niña, sos pelotuda Lo tienes delante Yo creo que por cerrar los ojos Lo has intentado ya dos veces ¿Qué crees? Que por la tercera va a funcionar No, la tercera va a la vencida Yo cuando tengo un mosquito en la cara Tienes un mosquito Tienes un mosquito En el ojo de mi izquierdo Eso No, todavía no te lo has quitado Todavía no, lo tienes ahí Lo tienes en la mano No lo ves, el puntito negro ¿Pero por qué te da miedo Es el pelotudo? Los subtítulos El pobre seguramente solo le quiere pedir un chicle Y la señora se está pegando en la cara Yo también me quedaría con esta expresión De Hija mía, te quiero pedir un chicle ¿Por qué te pegas? Bueno, pues ahora vemos como Este señor Literalmente no le está haciendo absolutamente nada malo Pero La señora está teniendo un ataque de pánico Hija mía No te está haciendo nada ¿Qué? No sé Dale un abrazo Tal vez se quiere sentir querido ¿Qué? Con esos ojos patata Tal vez te ve hasta el alma Agarra la botella Y desenrosca la tapa Muchas gracias Por explicármelo Y él este le está mirando Ay, como los subtítulos Y él este le está mirando Como hace todo Como Hija mía, te estoy viendo absolutamente Todo lo que estás haciendo ¿Qué me quieres hacer? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué has hecho? No entiendo absolutamente nada De lo que acaba de pasar Se le ha echado el ojo No, qué pelotuda Qué pelotuda O sea, para no tener que verle ¿Se ha echado eso en los ojos? ¿Por qué tienes tomate? ¿Por qué tienes tomate en la mano? Sí, eres pelotuda Y pensas que tienes un mosquito ¿No? Y te has empezado a pegar en la cara ¿Normal? Ok, mira Los sectores llegarán en un minuto Ellos saben la mejor manera De manejar esto Sí, de manejar una loca Voy ahora Voy a salir de la habitación Pero volveré Lleva a visitar el hombre Ojo patatas Ojos patata Mejor, ¿no, Iker? Ya, la señora tiene miedo Pero si ya no puedes ni escuchar ni ver ¿Qué te va a dar miedo? Si no le vas a poder ver Ok, alguien ha entrado Alguien ha entrado Bueno Ok, ¿qué si es él? ¿Qué si te quiere pedir otro chicle? ¿Eh? ¿Tanto no te gusta compartir? Eso, quítatelo No te lo quites con la señora Quítatelo con el señor de ojos patata Muy normal Bueno, vamos a verlo otra vez Vamos a darle la bienvenida Hola Ojos patata ¿Qué tal? My name is Jeff Pero por favor Si es que no da miedo Oye, ¿me puedes decir tu rutina de skin care? Porque no te veo ni un grano No sé, haznos tu rutina de skin care Por favor ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Señora, tú has elegido verlo Te podrías haber tapado Te viene a visitar al hospital Después de lo que tú te has hecho Tú te has hecho todo Él no te ha hecho literalmente absolutamente nada O sea, tal vez no te quería ir a visitar Y la señora se ha hecho absolutamente todo Míralo, mira los oídos No sé, no escuchará nada Si se parece a ti ahora señora Míralo el pobre El pobre solo quiere una sesión de terapia O sea, resumen de toda la historia Un señor le quería pedir chicles a una señora La señora se empieza a pegar en la cara A cerrar los ojos A echar lejía No sé qué cosas Y ya está Ni le ha intentado matar Ni hacer daño Ni nada Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo A mí me ha encantado ver estos gordos de terror Y bueno, decidme en los comentarios Si queréis que haga más vídeo reacciones Y os veo en el próximo vídeo Bye, bye